La Vito no está porque está cuidando a su ahijado, a Lucio, que está con un poquito de temperatura, 37 y medio, y se quedó cuidándolo. Esa es la parte paternal, aunque lo sea, que tiene. Yo creo que gana con eso. Sí, gana. Yo estuve chumriéndole los comentarios de la foto en Instagram. Claro, claro, claro. Lo primero que sale de las chicas es A. Ese A sale seguro. Nos fuimos a la tanda y estamos con Mirta Tundis, que es política, periodista y diputada nacional por el Frente Renovador, con algunas inquietudes del amigo Efra. Sí, le preguntaba por las dos aristas. Una, la del presupuesto, la plata en el bolsillo de los jubilados, que este año la están pasando mal porque no recuperan lo que hubo de inflación y están complicados previo al segundo ajuste que tienen todos los años por ley. Y por otro lado, el manejo del PAMI, que estuvo también con muchos vaivenes en el comienzo de año por prestadoras que no dieron servicio, farmacias que no tenían medicamentos, y nuevos cargos adjudicados con muchísima plata, que no se entiende por qué se adjudicaron esos cargos gerenciales, digamos, dentro del PAMI, con un sueldo tan alto, habiendo un recorte, por otro lado, donde más lo necesitan los jubilados. Bueno, es la denuncia constante cada vez que asume alguien dentro del PAMI. El PAMI es un ente autárquico, o sea que en realidad no debería estar intervenido. Creo que esta es la intervención más larga desde la creación allá por el 71 del PAMI. El PAMI tiene que estar funcionando con un directorio, se lo planteamos a Regasoni, o sea, cuando lo citamos de la Comisión de Personas Mayores y conjuntamente con la de Salud y de Defensa al Consumidor, por el tema del listadito de medicamentos que sacaban, retiraban, que más allá de las explicaciones, que era entendible que hay muchos medicamentos que no se justifican, que siguen en el listado, la información no era para los jubilados y afectar la psiquis del jubilado, sino para el médico. Es decir, mire, estos ya están caducos, no tienen la misma función, hay medicamentos nuevos, vamos a incorporar, pero no, damos de baja a tanta cantidad de medicamentos que eso, la gente llamaba y me decía, el mío me lo van a dar de baja, fue la gran preocupación. Cuando uno después ve que no tiene prestaciones. Le manifestamos cuándo iba a normalizar el PAMI y dijo que en estos momentos lo único que estaba tratando es de ponerlo sobre el rieles al PAMI. Entendemos el tema de las sillas de ruedas, que también se mostró, ahora se volvió a mostrar. Se mostró mucho eso, ¿no? Y entonces digo, sí, está bien, y es cierto, durante la gestión anterior había un sector que se llama Recupero, o se llamaba, porque creo que también lo hicieron desaparecer, era un sector que se dedicaba, manejado por los propios empleados del PAMI, que se dedicaban a ir a retirar de los domicilios a los afiliados, porque una cosa es ir a buscarlo, pero devolverlo cuesta a veces, al familiar porque está buscando el tiempo, porque tiene que pagar un flete, porque esto. Entonces, ¿qué hacían? Iban a buscar las camas ortopédicas, las sillas de ruedas, las que eran recuperables, o sea, las acondicionaba, entonces ya se la entregaban en forma inmediata a otro. Pero con la otra gestión, ¿qué dijeron? No, vamos a comprar sillas nuevas. Es bravo que vengan las sillas nuevas, ¿a quién no le gusta recibir una silla nueva? El tema es que, a partir de los dos últimos años del gobierno anterior, ya no se pudieron comprar tanta cantidad, empezó a haber listado, hoy tenemos un listado de más de un año de espera para sillas de ruedas. Un año de espera. Un año de espera. ¿Y todo por qué? Porque no hay sillas, porque no se pueden comprar sillas, y esas sillas que se vieron ahí abandonadas eran sillas que tranquilamente el empleado del PAMI las podía haber arreglado mientras no le suprimieron esa tarea. Ahora, ¿qué hicieron? Dice, hacemos convenios con las escuelas técnicas, pero no dan abasto. ¿Para qué desmembrar una oficina donde se están quejando que hay muchos empleados cuando esos empleados estaban recuperando esas sillas de ruedas? Hoy no tendríamos ese año de atraso. Eso es lo cierto. Y con respecto a los medicamentos, bueno, hoy otra vez empezaron las farmacias a dejar de atender. El problema mayor se da con los medicamentos del 100% de descuento. ¿Por qué? Porque las farmacias cuando reciben el medicamento tienen que pagar máxime a los 15 días a la droguería. Y ellos reciben el pago a los 120 días. Es decir, casi contra entrega del medicamento tienen que pagar a las droguerías. Y dicen, no podemos reponer la medicación. No es que nos negamos. No podemos reponer la medicación y tenemos una deuda que se viene arrastrando de la gestión anterior. Esos 2 millones de pesos. Y eso es lo que hace que en la provincia de Buenos Aires, creo que ya el 30% de las farmacias no estaban entregando. Y en muchas provincias, Córdoba, La Rioja, también. Y en los pueblitos chiquitos, porque no hay grandes cadenas. O sea, si uno va a las grandes cadenas de farmacia, son los mismos laboratorios. Entonces, puede ser que consiga la medicación. Pero el farmacéutico de barrio no es una gran cadena. Es con la plata. Te quiero preguntar, ¿qué sentiste? Teniendo en cuenta, siempre marcas tu sensibilidad y la vemos, la notamos. Cuando viste el otro día la represión a los jubilados en el puente, cuando se aplicó el protocolo antipiquete por primera vez con los carros, ¿cuál fue tu mirada sobre eso? Me produjo mucho dolor, más allá que después justificaban que pertenecían a sectores rebeldes y demás. Además, en realidad son personas mayores. Son personas mayores que están representando, quizás es una minoría, pero están representando a los jubilados que hoy en la casa quizás no salen porque no pueden, porque no tienen fuerza, porque gritan desde su lugar, y lo digo como mi mamá con sus 81 años, que protesta, pero no tiene las fuerzas para salir a pelear. Hoy es imposible vivir con 4.800 pesos que a partir de ahora de septiembre se va a 5.600. En realidad 5.500 con el descuento. Tuvimos un 40% de pérdida del poder adquisitivo entre diciembre y febrero cuando tuvimos el cambio de gobierno. ¿Qué hicieron las empresas? Por, sin las dudas, aumento. Por, ganó antes de que se lidiara. Sí, antes, sí, claro. Dos veces. Después ganó Macri. Bueno, viene la salida del CEPO. Por, sin las dudas, aumentamos porque viene la salida. Y nunca bajaron. O sea, el dólar quizás no se movió en lo que ellos imaginaban, pero nunca bajaron. ¿Cuánto es cierto que esto lo marcaba mucho el gobierno anterior de los aumentos a los jubilados y a distintos sectores que dependían del gobierno iban acompañando la inflación y nunca había tanta desvalorización del sueldo? No, no es así. No es así. No es así porque si no, no tendríamos tantos juicios. Es cierto que lo único que hicieron es aplicar una ley de movilidad que yo siempre digo y recalco, no fue decisión del gobierno, fue decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes como periodistas recuerdan que el fallo Badaro fue un fallo que generó mucha repercusión. ¿Y qué decía el fallo Badaro? Badaro era un jubilado que había tenido sentencia y que a partir del 2002 se empezaron a dar aumentos a los activos, pero a él no se le cumplía en su sentencia judicial. Entonces, ¿qué hizo? Un nuevo juicio. ¿Y qué dijo la Corte? Yo no puedo tener todos los días expediente planteándome el mismo problema porque los gobiernos no cumplen. Bueno, que el Congreso dicte una ley de movilidad y que se cumpla. Se dictó la ley y lo que hizo el gobierno es cumplir, pero no es que salió o nació del gobierno aplicar una ley de movilidad. Así vamos a decir que la han cumplido y se sigue cumpliendo. Lo que pasa es que como esa ley de movilidad está sujeta a la cantidad de jubilados, a la recaudación impositiva, a la recaudación previsional, sabemos que no fue la mejor este año y por eso lo hemos visto en los porcentajes que se han dado. En septiembre nunca fue un porcentaje tan casi bajo en estos últimos años. Y la verdad que tenemos un 67% de pérdida del poder adquisitivo y tenemos un 31,68% que sería el aumento total entre el 15,35% y el 14,16%. Y con respecto a la ley de reparación histórica que recién hablábamos en el corte, vos te escuché decir que es a medias. A medias, lo dije en el Congreso, lo digo en mi página de diputada, está mi cierre con lo que pienso de la reparación histórica, que tiene que ver con lo que se planteaba así siempre. Es cierto que el gobierno anterior fue el primer gobierno que comenzó a darle aumento a los jubilados porque habían quedado congelados y no recibían aumento. Pero también durante 12, 14 años los que cobraban más de 1.000 pesos al año 95 estuvieron sin recibir aumento. Quedaron estancados y se achicó la brecha. Claro, se fue achicando la brecha, recibían aumento los del haber mínimo, entonces teníamos el que ganaba 300 pesos, que decía yo ganaba 300 pesos, mi vecino 150 y hoy estoy en el haber mínimo. Bueno, esos casos ahora algunos van a salir con alguna modificación, pero no todos los que están en haberes mínimos. Hay un sector, los que más beneficiados se van a ver los jubilados de la vieja ley, anterior al año 94, después los que les toque aplicar el fallo Badaro porque tiene un buen índice, así que hasta el 2006, que Badaro reclamó 2002, 2006, pero bueno, como todo pertenece a un sector, se aplica Badaro hasta el 2006. Y después venían los más perjudicados que eran entre el 2006, o sea, después del 2006 hasta el 2009, porque eran jubilados también de la nueva ley, pero en verdad, como habíamos salido de la ley de convertibilidad en el 2001, nunca se actualizaron los 10 últimos años los sueldos, a pesar que habíamos salido de la ley de convertibilidad. Se seguía tomando uno a uno, por eso sale el otro fallo que tan repercusión que es el IF, que dijeron, ¿cómo? Yo salí del uno a uno y me toman uno a uno. A mí actualícenme en los sueldos. ¿Qué pasa con este sector? Igual es increíble que estén tanto tiempo paradas. No, seguro. Estas cuestiones de la retroactividad, ¿no? No. Es increíble. Acá lo de la reparación histórica, ¿qué pasa? Porque siempre se espera que el jubilado se muera para cajonear el IF. Es que ese es el tema. Hay muchos herederos que están consultando, ¿qué pasa? Mi papá falleció y no alcanzó a cobrar por una resolución que se viene aplicando hace más de un año, que estaba guardadita en ANSES y la encontraron, los herederos no tienen más derecho. O sea, fallecen los titulares. Si no existe alguien con derecho a pensión que es la esposa o un hijo menor o un hijo discapacitado... No cobra. No cobra. Entonces se peleó durante tantos años para no cobrar absolutamente nada. ¿Por qué masa? Teniendo tantos frentes políticos, digo, ¿por qué masa? ¿Por qué elegí a masa? Sí. En realidad, masa me eligió a mí, me llamó a mí y yo lo elegí a él. Tuve, tuve y sigo teniendo quizás propuesta. Porque en la gestión de él como director ejecutivo, más allá de que fue en la era kirchnerista, fue al funcionario que más critiqué y más cuestioné y más me atendía el teléfono. Me llamaba enojado porque lo criticaba o le hacía notas cuestionándoles cosas y a los cinco minutos me llamaba y está, ya te lo solucioné. Entonces entendí que era un funcionario, que a ningún funcionario le gusta que lo critique, pero de aquellos funcionarios que trataba de tomar las críticas como críticas constructivas para solucionar el problema. Mientras que el resto de todos los funcionarios, las críticas quedaban en críticas y hacían oídos sordos. Entonces, además porque veía que los jubilados, él los abrazaba, pero con amor. Yo a un jubilado, cuando lo veo, o una jubilada, la abrazo con amor. La beso como si fuese mi abuela o mi abuelo o mi madre, porque siento amor por ellos. Como hay sectores que se dedican a los chicos, no es que no quiera a los chicos, amo, tengo nietos. Pero creo que es un sector que toda la sociedad le da mucho más apoyo, porque dice, son niños, son nuestro futuro. Los viejos no son el futuro, son el presente, el día a día. Y entonces ninguna empresa le interesa dar donaciones, a ninguna empresa le interesa ponerlo como imagen. Y entonces yo siento que tengo que protegerlo. ¿No puedo sola? No, no puedo, pero al que puedo protegerlo, protejo. ¿Cuánto sentiste que tenías que contar tu situación de violencia de género? Porque, ¿sabés qué? Fue fuerte lo tuyo. Y ¿sabés por qué lo asocio? Porque arrancamos el programa con un chico que se llama Maxi Furcade, que es periodista deportivo. Y que aparecieron un montón de mensajes como acosando a chicas, diciendo, ¿cómo no me conocés? Soy yo, y después maltratándolas. Y por eso lo linqué, por eso lo asocié. ¿Cuándo se te dio por decir, esto lo tengo que contar? En realidad, cuando se hizo la primer marcha, ese 3 de junio del año pasado, que lo hicieron periodistas, y empecé a ver, bueno, Chiqui, mi productora, dice, Mirti, Mirti, sacate la foto, ni una menos. ¿Qué pasaba? Yo nunca en el trabajo, en el canal, nunca nadie supo nada de mi vida. De hecho, que yo entraba siempre con una sonrisa y lo que me decían era eso. Vos siempre estás de buen humor, nunca te vemos mal. Porque yo tenía la necesidad de sentirme feliz en el lugar de trabajo y olvidar el dolor interno. Pero después pensaba en las cosas que se decían, y yo sentía que no estaban ayudando a las mujeres. Porque yo me ponía en ese lugar y digo, con todo lo que están diciendo, yo estoy en ese lugar, voy y me pego un tiro, me tiro, no sé, al río, donde sea. Porque no es fácil, no es tan fácil. Yo entiendo a los profesionales que estudian y se preparan. Una cosa es decir y otra cosa es sentir. Entonces yo quería dar, en realidad, un mensaje optimista. Si habrán visto, yo puse ni una menos y puse soy sobreviviente. En realidad lo que quería decir, miren dónde estoy, miren dónde llegué. Yo vengo de una familia muy pobre, iba al colegio y tenía calles de barro, usaba las esquipis, me embarraba para poder llegar y con el agua me las lavaba. Compraba con la libretita en lo de Don Claudio. O sea, mi vida no fue fácil, nunca fue fácil. Y después vivir de los golpes, cuando estaba embarazada de siete meses y yo ahí empecé a tener mucho temor, quedás encerrada. Y entonces te dicen, ¿y por qué no salís? ¿y por qué no te escapaste? Porque no es fácil. Sí, como si fuera fácil, ¿no? Porque yo le decía, y estaba Mabel Blanco un día en lo de Mariana Fabiana y digo, porque en verdad vos cuando se va a trabajar tenés la puerta de salida, pero detrás de esa puerta hay rejas, invisibles, pero hay rejas, o sea, no te sentís con la libertad de salir, porque primero es la denigración psicológica, o sea, te hacen sentir que no servís para nada, que no vales nada, que sos un cacho de bofe con ojos, que me decían tenés tobillo de caballo, pata de elefante, entonces es tanto la denigración que vos sentís que sos todo eso y que no servís para afuera, ni para trabajar y que dependés para mantener a tus hijos, que es la historia de cada una de las mujeres golpeadas que van a ver, pero si vos le seguís diciendo, vayan y hagan las denuncias, yo cuando fui a hacer una denuncia me dijeron, usted no tiene ningún derecho a hacer denuncia en esa época mía que no existía. ¿Cuándo la hiciste por primera vez? No, yo me presenté en la comisaría, sería en el 81, 82, y yo me quería ir a mi casa, a la casa de mi mamá, y dijeron, no, acá lo único que le vamos a tomar es la denuncia a su marido si usted hace abandono de hogar, y realmente, ¿qué sucedió eso? Yo me separé en el 83, y la verdad que fue muy cruel, muy dura, me robó a mis hijos, tenía que estar peleando, las leyes eran todas para los hombres, y si bien hay muchas cosas que han cambiado, hay otras que no han cambiado, entonces yo decía, no pueden decirle que vayan a hacer la denuncia, porque cuando la mujer va y hace la denuncia, automáticamente vuelve a la casa y el marido ya se enteró y la mata. Primero, tienen que generar el ámbito, decirle, trabajar su mente, decirle, usted está protegida, vaya trayendo los documentos de sus hijos, vaya trayendo ropa de sus hijos, vaya trayendo los útiles de sus hijos, vaya trayendo ropa suya, de a poquito, que no se dé cuenta. Y una vez que está instalada en un lugar, sí hacer la denuncia, pero tiene que estar protegida en un lugar, no volver a la casa. Entonces yo veía que todos hablaban sin conocer la realidad. Por eso es que puse sobreviviente, porque mi mensaje era, chica se puede. Yo salí del barro, salí del dolor, trabajé en silencio, trataba de ir feliz a mi trabajo, trabajaba en las cajas de jubilaciones, iba con mis zapatillas, esas pamperos viejas que cosían la punta porque se me rompía con la uña, no siento vergüenza decirlo. Y hoy estoy acá. Dios me puso en el camino a decir, bueno, te voy a beneficiar porque, qué sé yo, quizás el amar tanto, el querer tanto al prójimo hizo que me beneficie. Estar trabajando en las cajas, de golpe paso al PAMI, ayudar a Santiago Estrada, de golpe tenés que ir a hacer un micro de jubilados, yo no era periodista, don Luis Clure todos los días me daba cursos en su despacho, un día le digo, tengo que ir a estudiar periodismo, no, ya te di el curso yo y gratis, me enseñaba cómo entrevistar, cómo hacer las movilizaciones, y ahora esto, y tener seis Martín Fierros por mis programas, Jóvenes de la Tercera Edad, labor periodística, y este año ser nominada otra vez, porque dije, bueno, una vez que entras en la política, por más que hagas el programa, ya sos política, no te van a ver más como periodista de servicio, periodismo de servicio, y me nominaron y le quiero agradecer a Aptra, porque seguramente que yo no lo ganaré, pero ya lo gané, porque haber sido nominada, y entender que mi programa no es un programa político, no estoy poniendo la política, sino al servicio de mis jubilados, eso es lo que me hizo ganar, y bueno, la vida me recompensó con dos hijos mayores y hermosos y nietos. Gracias por venir, sos muy valiente, sos muy valiente, y se nota el afecto, se nota que sos una tipa querible, y que eso que vos marcabas recién, esto de cuando das un abrazo a un jubilado, si lo das con amor, se te nota, así que gracias por estar en este rato de Nacer al Horno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.